Santa Sede, Papa escribe a los genoveses un año después del derrumbe del puente Morandi. Una herida infligida en el corazón de Génova, una tragedia para quienes han perdido a sus familiares, un evento impactante para quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares como personas desplazadas. En una carta al periódico Segundo Século XIX, Francisco recuerda los momentos dramáticos experimentados por familias que se fueron o regresaron de vacaciones, hombres y mujeres que viajaban por trabajo. El Papa no olvida ese momento trágico y asegura su propia oración. Quiero decirles que no los he olvidado, que he rezado y rezo por las víctimas, por sus familias, por los heridos, por los desplazados, por todos ustedes, por Génova. Frente a eventos de este tipo, el dolor causado por las pérdidas sufridas es insoportable y no es fácil de aliviar. También es comprensible el sentimiento de no resignación ante un desastre que podría haberse evitado. En la carta, el Papa Francisco también señala que los genoveses son capaces de grandes gestos de solidaridad. No se rinden y saben cómo estar al lado de quienes más los necesitan. Después de una gran tragedia que ha herido a sus familias y su ciudad, concluye Francisco, han podido reaccionar, levantarse, mirar hacia adelante. No pierdan la esperanza. No dejen que se la roben. Continúen apoyando a los más afectados.